Música 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 Estaba viendo que si me metes un melón 30 segundos en el microondas se tojaba, se sentía igual, ¿sabes? ¿Será? Sí, solo ya no te puedes comer el melón Música Música Si hubieras las chavas que hayan ahorita en mi colegio, hasta vos te darían ganas de volver a estudiar ¿En parakeos? Solo vengo a presentarles a sus nuevos compañeros Música Música ¿No quieres jugar con nosotros en un equipo? Música 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 Gracias por ver el video.